El deporte en la Universidad del Magdalena sigue dando sus mejores frutos. Dos estudiantes obtuvieron medallas de plata en el Torneo Virtual Regional de Karate Do, organizado por la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN Nodo Caribe. Esta disciplina de Karate Do es una de las cuatro disciplinas implementadas por nuestro rector Pablo Vela Salazar, quien le ha dado la oportunidad a esas nuevas disciplinas que se practicaban de manera informal dentro de la institución y que gracias a la gestión y a todo su apoyo, hoy cuentan con todo el respaldo y apoyo de la institución. Luego de obtener altas calificaciones por parte de los jueces, los estudiantes Samuel Bornaceli Acuña y Carla Costa Sergi alcanzaron las precias plateadas en la modalidad de cata individual de la categoría principiantes, destacándose entre 20 karatekas de las universidades del Atlántico, Autónoma del Caribe, de Córdoba, Simón Bolívar, de la Costa, del Magdalena y la Corporación Universitaria Latinoamericana. Fue muy satisfactorio este resultado, muy positivo, ya que participaron dos y fueron dos de dos, fueron estudiantes nuevos, en donde es un proceso con ellos que viene hace poco y bueno, lograr este resultado para nosotros es muy satisfactorio. Samuel Bornaceli obtuvo una puntuación final de 17,88 y Carla Costa sumó 17,02 puntos. Fue espectacular la experiencia, me siento muy bien, creo que los resultados fueron mejor de lo que esperaba, pues bueno, después de esto lo que viene es seguir entrenando, seguir mejorando las técnicas. Excelente, es el fruto de mi entrenamiento, anteriormente me enfocaba más que todo en la parte del combate, ahora estamos probando las catas también y creo que fue un buen resultado. Los jóvenes karatekas, quienes recibieron el respaldo de la Dirección de Bienestar Universitario, demostraron su talento y preparación ante sus homólogos de la región Caribe y dejaron en alto el nombre de Uni Magdalena. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Universidad de Bay перевó noceador. Universidad del Magdalena.